Desde pequeña la nieve me ha parecido algo muy especial. Quizá fuera porque no estaba acostumbrada a verla más que en las películas, no sé. Sin embargo, cada vez que veía nieve me emocionaba muchísimo. A día de hoy, aunque no me ilusiona tanto, me sigue pareciendo especial. Levantarte una mañana y ver el paisaje cubierto de nieve. Salir a la calle y ser la primera que camine sobre ella. Hacer un muñeco de nieve, aunque ya he visto que no es tan fácil como parecía. Y empezar una pelea de bolas de nieve. Y ya si puedes ser testigo de los copos cayendo, no hay espectáculo más hermoso en invierno. O sí. Quizá lo que haga tan especial a la nieve para mí sea eso. Que me trae ilusiones nuevas y recuerdos viejos de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!